Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, les saludamos desde la redacción del reportero Honduras. Este es nuestro resumen de noticias para este día 15 de julio de 2021. Y asegura la Secretaría de Salud de Honduras que ya suman 155,600 dosis de vacunas de Pfizer. El presidente Juan Orlando Hernández recibió hoy un lote de 40,950 dosis de Pfizer, compradas con el dinero del pueblo hondureño, para continuar con la quinta jornada de vacunación, en la que se ha alcanzado un acumulado de un millón doscientas mil personas inoculadas. El recibimiento de los fármacos fue en las instalaciones del Almacén Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, en compañía de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, entre otras autoridades del gobierno y de la Organización Panamericana de la Salud. Con el cargamento recibido este jueves, ya suman 155,610 las dosis de vacunas de Pfizer, compradas con el dinero del pueblo hondureño, que llegan al país de 4,4 millones de dosis adquiridas por el gobierno mediante un contrato bilateral con esa farmacéutica. Y en el tema energético, no solo en Honduras, en El Salvador también suben las tarifas de energía entre el 6 y 17 por ciento. El aumento en el precio del barril del petróleo no solo le pasa factura a Honduras con incrementos en las tarifas de energía eléctrica. El Salvador también se ve afectado e incluso en mayor proporción que en nuestro país. De acuerdo con información oficial, en el país vecino, el precio de la energía para el área residencial subirá entre 6 por ciento y 17 por ciento a partir de este trimestre, o sea, del 15 de julio al 15 de octubre, respecto al anterior, en el gran segmento de clientes de CAES y del sur, respectivamente. Las dosis principales o las dos principales distribuidoras de energía que proveen el servicio en El Salvador a más de 2 millones de clientes entre hogares y empresas. Honduras y Brasil celebran este día la primera reunión de consultas bilaterales. Delegaciones de los gobiernos de Honduras y de la República Federativa de Brasil celebraron hoy la primera reunión de consultas bilaterales con el propósito de abordar temas de interés común para ambas naciones, entre ellos la urgente necesidad que haya un acceso equitativo y oportuno a más vacunas anticovid para los hondureños. La representación hondureña fue liderada por el subsecretario de Asuntos de Política Exterior, José Isaías Barahona Herrera, quien estuvo acompañado de la embajadora y directora general de Política Exterior, Diana Valladares, y la directora de Cooperación Bilateral, Daliber Isis Flores. La delegación de Brasil la encabezó el secretario de negociaciones bilaterales y regionales de las Américas de la Cancillería, Pedro Miguel da Costa e Silva. Durante el diálogo, el vicecanciller Barahona hizo una actualización de las gestiones y acciones realizadas por el gobierno para el impulso del plan de reconstrucción y desarrollo sostenible de Honduras. En otras noticias, Salvador Nasralla, el candidato presidencial por el partido Salvador de Honduras, se trasladó hoy a la colonia Villanueva, en la parte oriental de Tegucigalpa, a regalar huevos a los pobladores, junto a su director de campaña, Pedro Barquero. Este fue el ambiente vivido hoy, ahí en la colonia Villanueva, y las declaraciones de Salvador Nasralla y de Pedro Barquero. Esta vez no nos van a robar. Ustedes lo escuchan. Pedro, un mensaje para los diputados que en este momento están apoltronados en sus casas, desnudos, haciendo asuntos. Tienen que actuar por la patria, dejen de ser vendidos los que están trabajando para el partido nacional votando por leyes y decretos en contra del pueblo hondureño aquí vemos al pueblo hondureño con necesidad el pueblo hondureño con hambre el pueblo hondureño sin trabajo por culpa de la mala gestión del partido nacional, 12 años de fracaso de destrucción del estado de derecho de destrucción de la competitividad de aumento de la pobreza, de aumento de la migración necesitamos un cambio en el país y el cambio es el partido Salvador Honduras con Salvador Narral a la cabeza tenemos que cambiar los altos niveles de pobreza y generar las condiciones adecuadas para que todo el mundo tenga empleo en el país y estas son las condiciones del tiempo para este viernes, tendremos condiciones estables y secas en la mayor parte del país lluvias y chubascos débiles aislados y se podrían presentar en el área de las regiones oriental, norte y centro debido al transporte de humedad desde el mar Caribe por vientos acelerados del este, la fase de la luna es luna nueva el oleaje en el litoral Caribe de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies y en el Congreso Nacional hoy fue aprobado un decreto para la construcción de represas en 14 sectores de el país en la sección virtual o en la sección virtual de este jueves el poder legislativo aprobó un decreto orientado a la creación de normas relacionadas con la construcción de represas en 14 sectores del país con el propósito de tener un control de inundaciones y mitigación de los efectos del cambio climático como las sequías, la agricultura y la potabilización de agua. El diputado Samir Molina presentó la moción de dispensa de dos debates por lo que se discutió en uno solo. Por la importancia de este proyecto y el beneficio que trae a todo el territorio nacional y por lo que nos va a permitir controlar los efectos del cambio climático y el aprovechamiento del recurso agua en tiempos de mucho invierno contener las inundaciones en el Valle de Sula y en el territorio nacional de esta forma también apoyar al campo para mitigar los riesgos por pérdida de cultivo a causa de los veranos prolongados y el recurso agua puede ser aprovechado presento formal moción de dispensa de dos debates y que este proyecto que beneficia a Honduras pueda ser sometido a un único debate y a su posterior aprobación por este congreso muchas gracias presidente y solicito respetuosamente al compañero secretario le doy el trámite a esta moción presentada y los pobladores de Oroquina Apacilagua y Morolica se encuentran felices al inaugurarse un puente que esperaron durante más de 22 años los pobladores de Morolica Apacilagua y Oroquina en Choluteca y Liure en el paraíso expresaron su felicidad este martes porque más de 22 años después de que el huracán Miss destruyera el puente sobre el río Chiquito el presidente Hernández lo entregó totalmente reconstruido para facilitar el paso entre los referidos municipios el proyecto incluso un doble tratamiento de asfalto a la carretera que comunica a los municipios de Oroquina y Apacilagua y que también facilita el paso hacia Morolica la obra en la que se invirtieron más de 60 millones de lempiras beneficia a más de 60 mil pobladores los que ahora pueden transitar de manera segura por un puente que estuvo en proyecto de construcción durante más de 20 años Hayde Soriano una de las beneficiarias directas del puente porque su casa se ubica a inmediaciones de río Chiquito afirmó que la obra llega para ofrecer seguridad a la población 150 metros de puentes que va a conectar a Oroquina también le sirve a Coloteca le sirve a Apacilagua le sirve también a Liure a Soledad en fin a tantos pobladores directamente a casi a 60 mil familias pero esta es una zona altamente productiva y sobre todo también es un acto de justicia social después del mix no se habían acordado de esto como me pasa en varios lugares me dicen presidente bajaron 40 años en Danly y no nos arreglaron la cala bueno vayan a preguntarle a los que pasaron pero nosotros lo estamos resolviendo y me alegra porque esto es también algo que es una base para levantar la economía necesitamos abrir la mente en este momento de tragedia mundial por la pandemia más las dos tormentas y también pensar en grande les mostré ahorita hace poco todo lo que es el canal seco y cómo vamos a conectarlo con Palmerola y también aprovecho para decirles a ustedes el sistema de represas que debe proteger a la zona sur al valle de Sula y en fin a Honduras en general en ese sentido no podemos desperdiciar este momento para abrir la mente cambiar los hondureños esta sacudida de la pandemia tomémosla de lado positivo con todo el dolor que nos ha traído pero es también para aprovechar y dar un salto a generar más oportunidades de empleo más empleos y mejor pagados el agro está recibiendo también un apoyo importante y estoy contento de cómo estamos modernizando el agro más las escuelas técnicas en agricultura que vienen y centros de entrenamiento con Israel entre otros sectores y el sur es un polo de desarrollo para mí muy importante de Honduras y de Centroamérica pronto espero tener noticias del directorio del Banco Centroamericano del financiamiento del puente para unir tierra firme con Amapala y así sellar lo que yo les dije hace varios años que es unir el Atlántico con el Pacífico a través de un canal seco que sería en territorio hondureño y va a estar al servicio de toda Centroamérica y del comercio mundial y continuamos con las noticias una decena de tripulantes de una embarcación que había sosobrado desde hace más de 10 días fueron rescatados este jueves por el buque Amsterdam con banderas de Singapur que viajaba al puerto Santo Tomás en Guatemala la embarcación Falling Star había zarpado desde Roatán en Isla de la Bahía hacia Kingston en Jamaica el pasado 3 de julio y fue hasta las 9.14 de la mañana de este jueves que se informó sobre su paradero a 75 millas noreste de la isla de Guanaja el domingo pasado la organización Botgrash reportó que se había encontrado escombros de la nave lo que daba por hecho su hundimiento los náufragos estaban amontonados en una lancha pequeña de acuerdo a los informes preliminares por lo que de inmediato se procedió a darles los primeros auxilios y en el campo de noticias internacionales revelan nuevos detalles sobre el asesinato del presidente de Haití se conoce el hilo conductor un funcionario del gobierno de ese país habría revelado el hilo conductor que llevó a cometer el crimen sería el ministro de asuntos electorales de Haití quien aseguró que se logró establecer una pieza clave en el caso según la información que entregó el funcionario del gobierno haitiano cuatro militares habrían ido engañados a ese país al llegar a su destino presuntamente se cambiaron los motivos de su reclutamiento allí les habrían dicho que el plan realmente era asesinar al presidente Jovenel Moise el funcionario habría confirmado que a los cuatro militares les habrían dicho que reclutaran a otros 22 militares colombianos para llevar a cabo el plan la promesa que les habrían hecho a los cuatro militares que llegaron primero a la isla era que brindarían seguridad al mismo Emanuel Zanón detenido por ser uno de los responsables intelectuales del crimen contra el presidente la información la habría revelado el ministro para el espacio radial de Blue Radio en donde dijo que la investigación sigue avanzando con respecto a los militares colombianos el ministro declaró que lo están entrevistando a todos y que estarían revelando más información se espera que en los próximos días se organice una rueda de prensa para que el equipo investigador del magnicidio revele los nuevos detalles esto fue Sinfo Noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras suscríbete a nuestro canal el reportero tv hn y activa y activa la campanita de notificaciones somos el reportero honduras el nuevo concepto en periodismo digital l gigan y activa la campanita llagas isty la campanita